Señor Jesús, te doy gracias, Papá, por este tiempo, Señor. Gracias por permitirme compartir lo que Tú me has entregado, Señor. Y te doy gracias, Señor, porque eres bueno, independiente de nuestras circunstancias, Señor. Y a veces eso suena muy ligero de decir, pero es así, Señor. Es así. Gracias, Papá. Te amamos, Señor. En Tu nombre, Señor Jesús. Amén. Bien. Ya. Para quienes no me conocen, me presento. Mi nombre es Nicolás Novoa. Estoy acá en la viña desde el 2011. Y bueno, primera vez que me invitan. No, mentira. No, papá, estar ahí de joven me han invitado antes. Ya. Vamos a hablar del perdón para morir al viejo hombre. Ya. Hemos venido hablando sobre tiempos de pozos abiertos, de nuevas instancias en nuestra vida. Alex estuvo viendo también este tema, ya. Y la tía Vero estuvo este domingo pasado hablando sobre el Espíritu Santo y volver a algunas cosas que son básicas. Y eso me recordó... Este tema lo elegí en una situación en específico, ya, que pasó durante esta semana, el día 19, que fue algo que les voy a ir contando mientras vaya pasando el tiempo. Y fue algo súper triste para mí como persona, para la persona que le pasó, y para nosotros como amigos, ya. Yo vengo un tiempo trabajando, bueno, ahora con mi papá. Yo soy enfermero de profesión y he trabajado en la unidad de cuidados intensivos mucho rato. Y me pasaba que estuve mucho tiempo muy complicado en mi corazón, en mi conciencia, en mi mente, porque la muerte era cosa de todos los días. Era todos los días. Yo vine trabajando desde la pandemia, donde no vimos salir a ninguna persona durante la pandemia, no vimos a salir a nadie con vida. Fue un tiempo muy, muy, muy fuerte. Y le contaba a mi tío Ramón, que es misionero en Monterrey. Hablaba con él y decía, tío, me pasa esto, no tengo ganas de ir a trabajar, siendo que es lo que me gusta y lo que movía mi corazón antes. Me cuesta ir, entrar y después salir. Me siento pesado. Aparte que mi vida espiritual tampoco estaba tan bien, pero sabía que era algo distinto, porque ya había tenido episodios en mi vida donde mi vida espiritual no estaba bien, pero no se sentía como esto. Y me acuerdo que desde ese punto mi tío Ramón me dijo, hijo, es tan fácil como volver a lo básico. Y yo quedé como, ¿cómo volver a lo básico? Se supone que tenemos que ir aumentando. Y mi hijo, no, vuelve a lo básico, vuelve a orar. Y la pensé y dije, claro, no estoy orando antes de entrar, después de salir. Y hoy día, antes de ayer, Dios me lo recalcaba en la mañana y me decía a través de una frase que decía, como, si es que no partes tu día orando, le estás quitando el mérito a Dios. Y crees que puedes hacer las cosas y tu día sin Él. Entonces, y me hacía sentido esto con lo que decía la tía, que ella empezó como, tenemos un amigo en común, el Espíritu Santo, y ella decía algo que era como, Señor, ¿por qué tengo que compartir esto que es tan básico? Y es porque quizás es tiempo de que volvamos un poco a lo básico. O no volver, nosotros pensábamos mucho que la vida es súper lineal, porque vemos siempre en nuestra cultura occidental que escribimos de izquierda a derecha, que vemos los gráficos de izquierda a derecha, que en la tiempo, en la historia la vemos lineal, de izquierda a derecha. Pero la vida no es de izquierda a derecha, la vida tiene, sube, baja, va hacia la derecha, hacia la izquierda, ojalá más a la derecha. No, no, mentira. Pero, pero es así, es así. Entonces, me hacía mucho sentido lo que decía la tía Vero, y es una realidad que nosotros tenemos al Espíritu Santo, cuando Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, vino el Espíritu Santo sobre nuestra vida, ¿no es cierto? Y podemos tener una amistad, una comunión con Él, ¿ya? Podemos aprender cosas sobre su carácter, como decía la tía, que muchas veces es fácil de ofender, ya podemos aprender sobre lo que Él quiere para nuestra vida y cómo Él nos va guiando, ¿ya? Y ella citó en, tenemos un amigo en común, ¿no es cierto? Efesios 4.31, citó más texto, pero arriba decía, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira y gritos, malicencia y toda malicia, ¿ya? Ahora, líbrese de toda amargura, furia, enojo. Estamos ahora en unos tiempos que están un poco complicados, ¿no es cierto? Estamos alterados, muchos de nosotros, me incluyo. Y, ¿cómo lo hacemos para esto? ¿Cómo lo hacemos para liberar la amargura, la furia y el enojo? Y Dios me llevó a un tema que pasó este 19, que fue donde yo pude ver, pude ver de qué va a depender la vida del otro si es que toma una decisión de perdón o no toma una decisión de perdón. Y esto tiene que ver con volver a lo básico, a cosas que fundamentan nuestra fe, que es el perdón. El perdón, el arrepentimiento, el perdón de nuestros pecados, pero más que nada hoy día vamos a enfocarlo de otra manera, ¿ya? Así que vamos a partir leyendo Filemón, que es uno de mis libros favoritos. Es la carta más corta de toda la Biblia. Tiene solo un capítulo. Y es mi libro favorito, no es porque sea flojo para leerlo, bueno, en verdad sí un poco, pero en verdad es porque tiene mucho poder este libro, ¿ya? Lo vamos a leer todo porque es muy simple, ¿ya? Dice, Pablo, prisionero de... Perdón, me olvido de esto. Pero ¿cómo hacemos esto? Carta de Pablo a Filemón, ¿ya? Pablo, prisionero de Cristo Jesús y el hermano de Timoteo. A ti, querido Filemón, compañero de trabajo, a la hermana Apia, a Arquipo, nuestro compañero de lucha, y a la iglesia que se reúne en tu casa. Que Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo te concedan gracia y paz. Siempre doy gracias a mi Dios al recordarte en mis oraciones. Siempre doy gracias a Dios al recordarte en mis oraciones porque tengo noticias de tu amor y de tu fidelidad hacia el Señor Jesús y hacia todos los creyentes. Pido a Dios que el compañerismo que brota de tu fe sea eficaz para la causa de Cristo mediante el reconocimiento de todo lo bueno que compartimos. Hermano, tu amor me ha alegrado y me ha animado mucho porque has reconfortado el corazón de los santos. Por eso, aunque en Cristo tengo la franqueza suficiente para ordenarte lo que debes hacer, prefiero rogártelo en el nombre del amor. Yo, Pablo, anciano y ahora además prisionero de Cristo Jesús, te suplico por mi hijo Onésimo, quien llegó a ser hijo mío mientras yo estaba preso. En otro tiempo te era inútil, pero ahora no es útil tanto a ti como a mí. Te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. Yo hubiera querido retenerlo para que me sirviera en tu lugar mientras estoy preso por causa del Evangelio. Sin embargo, no he querido hacer nada sin tu consentimiento. No sé si vamos a la par, creo que es otra versión. Pero lo pueden ir escuchando y mejor. Escucha mi voz. Tal vez por eso Onésimo se alejó de ti por algún tiempo, para que ahora lo recibas para siempre. Ya no como un esclavo, sino como algo mejor, como un hermano querido. Muy especial para mí, pero mucho más para ti como persona y como hermano en el Señor. De modo que, si me tienes por compañero, recibelo como a mí mismo. Si te ha perjudicado o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi puño y letra. Te lo pagaré por no decirte que tú mismo me debes lo que eres. Sí, hermano, que reciba yo de ti algún beneficio en el Señor, reconforta mi corazón en Cristo. Te escribo confiado en tu obediencia, seguro de que harás aún más de lo que te pido. Además de eso, prepárame alojamiento, porque espero que Dios les conceda al tenerme otra vez con ustedes en respuesta a sus oraciones. Y al final da como las... se despide. Ya, pudimos entender un poco sobre el texto, ¿no es cierto? Para hacer un resumen, Onésimo es un esclavo que se había escapado de la casa de su amo, de Filemón. Muchos teólogos de distintas ramas hablan sobre que probablemente le tuvo que haber robado algo, ¿ya? Algunas pertenencias. Y él se fue a Roma, allí se convirtió bajo el ministerio de Pablo. Pablo, quien escribe esta carta para solicitar a Filemón, un hombre rico y un miembro de la iglesia de Colosas, que perdona a Onésimo y lo reciba como hermano en Cristo. ¿Ya? Entonces, es fuerte, ¿ya? Es muy fuerte. Primero, este libro fue escrito entre el año 60 y 62 después de Cristo. Fue enviado desde Roma hacia la iglesia en Colosa y fue enviado hacia Filemón. Era una carta, a diferencia de otras, que no era para la comunidad, era solamente para Filemón, para que él la pudiera leer. Y él le cuenta y le dice, de hecho ahí nos reímos en algunas partes, que le dice algo que reciba yo de ti después de que tú eres lo que eres por mi causa. Y es fuerte, es fuerte, pero él le está pidiendo y le está llevando a Filemón que le pueda perdonar a pesar de que él le haya hecho un daño. Así que vamos a basarnos en nuestra historia de Filemón. ¿Y qué podemos entender que nos habla esta carta? Tenemos tres cosas, en verdad hay muchas más, pero estas son como las que hoy día vamos a trabajar. El perdón, como primera cosa, la restauración de las relaciones y vivir la fe de manera práctica. Eso, vamos a partir con el perdón. Hay una frase súper linda, ese es Luis, que dice que todo el mundo dice que el perdón es una idea maravillosa hasta que tiene algo que perdonar. Es chistoso porque a mí siempre cuando me toca compartir o algo así comparto por lo general de lo que Dios me está hablando como en la semana o en mi día y toda la cuestión y esta vez no sentí eso, sentí que tenía que compartir según lo que a mí me había pasado esta semana y es chistoso como Dios lo confirma después con situaciones que uno vive donde te toca justo trabajar lo que Dios te está llamando a compartir. Entonces, ahora me hace más sentido que dice todo el mundo dice que el perdón es una idea maravillosa hasta que tiene algo que perdonar. Eso es muy chistoso y es muy bacán porque Dios confirma las cosas como a Él se le ocurre. Pero quiero hablar del perdón un poco más enfocado en cuanto a la acción de nosotros de perdonar a otras personas, de nosotros a extender perdón porque siempre hablamos sobre el recibir perdón por parte de Dios en nuestros pecados, recibir perdón por parte de la otra persona, pedir perdón nosotros por cuando nos equivocamos pero a veces nos cuesta también un poco nosotros extender perdón cuando nos han causado un daño. El perdón se puede presentar al extenderlo o al recibirlo a través de la petición. Cualquiera de estas acciones, ya sea pedir perdón cuando nosotros cometemos una falta o extender perdón cuando nos cometen una falta hacia nosotros, si es que no se presenta esta acción de perdón, tiene que ver con que hay algún problema de orgullo que está en nosotros, que no está permitiendo que los demás puedan recibir perdón por parte de nosotros o nosotros podamos recibir perdón, ¿ya? Y es importante que nosotros veamos, que vayamos al fondo de por qué nos cuesta extender perdón o por qué nos cuesta recibir perdón. A mí me pasaba que por mucho tiempo, mucho tiempo yo tuve, me caía mucho en el tema de faltarle el respeto a mis papás. Como yo no tenía una muy buena relación con mi mamá, como que nos peleábamos harto, yo era muy falta de respeto y eso era algo que me pesaba, pero no hacía muchas cosas por cambiarlo, ¿ya? Y no fue como hasta el año 2018, 2019, donde me empecé a dar cuenta de esto un poco más. Y sin la condenación, porque siempre te dicen, no, tienes que honrar a tu mamá y a tu papá porque es el único mandamiento que tiene promesa. Es el primer mandamiento que tiene promesa. Entonces, como, ya, sí, ya lo hacemos, pero ¿cómo lo cambio? Y a eso del 2018, 2019, esto empezó a cambiar en mi vida porque me empecé a dar cuenta que mi mamá era la que siempre estaba ahí, empezó a cambiar algo en mí, empecé a cambiar algo en mi forma de pensar, de ver. Entonces, aún así seguía cayendo en esto. Y le faltaba el respeto y volvía a pedirle perdón, y mi mamá me perdonaba y volvía. Entonces, dije, aquí debe haber algo un poco más, que vaya más allá. No tiene que ser que esto pase solamente porque pasa. Si es que exploto de esta manera, tiene que haber una raíz de algo. Y Dios me mostró una situación que había pasado con mi mamá hace muchos años, donde yo no tenía conciencia. Una situación que ella tuvo que hacer por amor, pero que sí como que afectó ciertas áreas de mi vida. Y me di cuenta que era a través de eso. Entonces, Dios hizo un ciclo de la libertad conmigo, me demostró eso, me dijo que yo tenía que sanar esta área. Y fue chistoso porque en ese tiempo fue justo donde la Chechi me empezó a decir que, y me lo dijo en una forma en que yo podía entender, muy de enfermería, me dijo, Dios ahora va a entrar a tu corazón y va a haber todas estas partes que están necrosadas, que están negras, están muertas, no tienen sangre, no tienen sensibilidad, y Dios va a llegar y va a empezar a trabajar una por una en cada esa. Pero si te empiezas a dar cuenta, no es solamente una, está lleno, está lleno, lleno, lleno de esas cosas. Y Dios empezó a trabajar de esa forma conmigo. Y me empezó a mostrar, y me empezó a decir, mira, esta parte con tu mamá está muy dañada y tiene que ver con esto, y pedirle perdón. Y después mi mamá, sin querer, sin nosotros hablar sobre esto, es porque yo extendí perdón de una manera, sin comentárselo a ella, mi mamá habló un día conmigo, un sábado me acuerdo en la mañana, y me dijo, hijo, siento que tú por ser el nieto mayor, mi hijo único, pero el nieto mayor de todos los primos, yo he puesto muchas expectativas sobre ti. Y sin querer, eso trajo una liberación sobre mis hombros así, pero para mí no fue como tan marcado, sino que me di cuenta que fue algo espiritual. Lo hizo y fue como, de ahí mi relación con Dios empezó a fluir de una manera muy distinta. Pero para poder llegar a eso y poder trabajar en eso, tuvo que llegar al fondo. Entonces, si hay episodios en nuestra vida que no están permitiendo extender perdón a otros, o nosotros no podemos recibir perdón, tenemos que pedirle al Espíritu Santo. Y para esto tenemos que entender, primero, que el perdón no es una emoción. El perdón es una decisión. El perdón no es un sentimiento, no es una emoción, no es cuando yo siento perdonar, y esto lo hemos escuchado muchas veces en la iglesia, pero como el amor. El amor es una decisión, se construye todos los días, pero el perdón también. Y eso nos llega al segundo punto, que el perdón en una ocasión se puede dar o se puede dar repetidas veces. Por eso en Mateos 18-22 habla sobre que si te vienen a pedir perdón, tienes que perdonar hasta 70 veces 7. Y no quiere decir que eso sea un cálculo matemático, sino que cuantas veces se equivoquen contigo, tú tienes que perdonar y extender perdón. Me gustaba una definición que había, que el perdón era un acto de amor, pero no del concepto de amor que tenemos como el griego, del amor que, no sé si saben, que está separado en el amor eros, filial y ágape, como ese amor ágape que uno lo construye todos los días, más bien en la forma hebrea del amor que es el ajaba, ajaba, que quiere decir como que yo soy fiel a ti por decisión propia, y que yo construyo esto todos los días y es una decisión. Y eso, la segunda parte, que el perdón a veces es un acto único, pero muchas otras veces toca perdonar más de una vez o incluso todos los días cuando nos despertamos, extender perdón con la persona que nos hizo daño. Eso. El perdón puede ser hacia uno mismo, hacia una situación o hacia el otro, hacia el prójimo. Hacia uno mismo, eso es muy marcado, yo lo he vivido en mi vida porque yo no tengo mucho problema, gracias a Dios, mis papás han sido una figura súper bacana en ese ámbito en el cuanto del perdón, yo no tengo problemas en pedir perdón. Lo que sí he generado en mi vida, eso debe ser un problema psicológico, así que tengo que verme, pero es el recibir perdón, hacia mí mismo, o sea, perdonarme a mí mismo, extender perdón sobre mi vida, sobre las acciones que he decidido. Yo el 2017 me acuerdo, diez días antes de Navidad, yo no estaba muy bien en mi vida en general, no solamente en mi vida espiritual, en mi vida en mis relaciones con amigos, estaba dejando de lado amigos que eran importantes, pero me estaba juntando con otros, estaba llevando una vida muy alejada de lo que Dios quería para mí, y empecé a caer en consumos excesivos de varias cosas y en esos diez días antes de Navidad, estaba manejando un estado de ebriedad y yo choqué. Choqué, me metí debajo de un anís anterrano, fue un periodo súper triste, súper triste porque yo me acuerdo que mi mamá como que no me habló mucho en los primeros días, pero mi papá me veía y me abrazaba, me veía y me abrazaba, porque eran como las dos reacciones distintas, entendiendo que las dos eran de amor, mi mamá enojaba por cómo se te ocurre casi dejarme sin ti, y mi papá así como, casi me dejaste sin ti, entonces todos los días abrazándome y todo eso. Y fue súper brígido porque yo me empecé a dar cuenta que cada vez que mi papá me abrazaba, como que yo ya que termine el abrazo. Y para no ser cargante, porque yo soy de sangre vasca, española, mi abuelo era de izquierda, pero de los brígidos, eso del Mirfre, yo vengo con un poco de sangre, un poco rebelde, entonces, para no ser un poco más testarudo, en vez de haber tomado esa situación y decir, ya, voy a parar acá, seguimos, porque, como dice el presidente, seguimos. No, 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 lo siento. Perdóneme, tío Jairo. Pero fue triste porque no paré ahí. No paré ahí, seguí, y seguí haciéndole daño en el corazón a mi papá, seguí haciéndole daño en el corazón a mi mamá, a mi familia. Yo después de tiempo hablé con mis primas de lo que había sucedido, y me di cuenta que ella igual la había afectado, a mis tías. Y me acuerdo que en algún momento mi tía me dijo como, me envió un mensaje que decía, hijo, es tiempo que ya te pongas responsable. Y yo con ese mensaje paré y dije, ya, sí, tiene razón, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué no puedo, ¿por qué me sigo portando igual? ¿O por qué me molesta que mi papá me abrace? Y era porque no me sentía merecedor de su perdón. Y yo no podía perdonarme a mí mismo por haberles causado daño a ellos, a través de causarme daño a mí. Y tuve que tratar eso, y una vez que empecé a tratar eso, hasta los días de hoy lucho con el tema de poder hacer cosas y perdonar a los demás, pero perdonarme a mí mismo por haber hecho algo, o haberme portado de cierta manera, me cuesta aún. Entonces, sé que ahí hay raíces que tengo que ir sacando. Y eso es el perdón hacia uno mismo, ¿no es cierto? Tenemos la otra parte que es la hacia una situación. Yo cuando era muy, muy, muy pequeño, me acuerdo que una de mis tías tuvo un bebé que falleció, que nació muerto. Pero para mí fue fuerte porque yo era pequeño y estaba esperando un primo, por fin. Venía una prima, quería saber si jugaba la pelota o no, si le iba a gustar. Escuchaba música, quería puro cargarla. Y cuando llegó el día, me acuerdo que un día muy nublado, estábamos en la casa, había mucha tristeza, y recuerdo a mi tía verla llorar, y fue muy, muy, muy triste. Y esa fue una situación que yo no me acordaba que para mí había sido tan marcada, pero cuando yo me fui a Misiones, estuve trabajando allá, hubo un tiempo donde hicieron sanidad interior, donde tenían que tratar temas de mi corazón que habían calado muy profundo dentro de mis heridas emocionales, salió esto, y yo no sabía. No me acordaba que había sido tan importante, y empecé a recordarlo, y empecé a sentirlo. Empecé a vivirlo, porque uno cuando revive los traumas, no es como que lo esté pensando, es como que tú lo estás volviendo a vivir, porque esa es la capacidad que tiene nuestro cerebro. Entonces, entendí que tenía que perdonar la situación, porque no estaba adentro, fue una situación que me dañó en general, porque no hay un culpable, no es quien uno podría decirle, es que Dios se la llevó, y podría generar el ejercicio incluso de decir, Dios te perdono por haberte llevado a esta persona, pero entendemos que es una situación que se tiene que dar dentro de la naturalidad de la creación de Dios. Cosas pasan, y Dios es bueno, independiente de lo que pase, lo que Dios permite es necesario. Así que eso, el perdón hacia uno mismo entonces, el perdón hacia una situación, y el perdón hacia el otro, el prójimo, que esto fue lo que a mí me llevó esta semana a compartir sobre esto. El día 19, yo estaba pasando la comida, las empanadas en mi casa, mis papás habían ido a celebrarlo a otro lugar con mi familia, y ese día yo tenía que avanzar en muchas cosas, porque estoy en cursos de teología, estoy en diplomado, y estoy en cursos fuera de mi área, de matemática y de cosas así, y necesitaba como empezar a ponerle bueno, y dije, ya, hoy día por fin me voy a sentar, voy a estar tranquilo en mi casa, voy a empezar a estudiar, y me llaman. Me llama un amigo querido, me dice que su padrastro lo violentó, me pegó. Y me dice, ¿podéis venir a buscarme? Y yo partí al tiro para allá. Partí, menos mal, era cerca, llegamos, y era un ambiente de mucha violencia, yo para poder contar esto, igual le pedí permiso a mi amigo, y fue un momento de mucha violencia, fue muy triste, porque yo en algún momento decía así como, Señor, de verdad que a veces uno llora, yo lloro por problemas, pero esto es otro nivel, es otro nivel. Y empecé a ver la situación, y había mucha violencia, y yo intentaba calmar, iba a tomar a mi amigo, lo echaba para atrás, a otras personas también, y yo con mucho, me empecé a llenar de rencor igual en mi corazón, empecé como a, y esto no lo estoy diciendo para hacerlo como mío, sino que, yo me empecé a llenar de odio, y yo dije, si yo me estoy llenando de odio, ¿cuánto más estará el corazón de mi amigo? Inclusive, que él viene a la iglesia hace muchos años, muy cristiano y todo, ¿cuánto más será con él? Si es que, si es que a él le pasó la situación, a mí solamente me tocaron a mi amigo, a él lo violentaron, entonces, para mí ahí fue como que el Espíritu Santo me empezó a mostrar y me dijo, mira, aquí está la situación en donde, esta persona va a tener que tomar, tiene dos caminos, una es perdonar, y la otra es no perdonar, el camino de no perdón, va a traer mucho dolor, hay una frase muy buena que dice que, el no perdonar es como tomar una poción, y esperar que el otro muera, porque al final, la falta de perdón nos afecta a nosotros, el no extender perdón, nos afecta a nosotros, afecta a nuestras relaciones, empezamos a esconder nuestros traumas del pasado, al no poder perdonar, porque no estamos siendo libres de esto, y al no poder perdonar, nos mantenemos en estas situaciones, y de repente, emociones afloran de nosotros, cuando nos pasan a hacer algo mínimo, 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 y no sabemos por qué, y es porque hay algo dentro de nosotros, y, era muy, muy, obviamente muy pronto, para decirle a mi amigo, oye, esta es la decisión que tienes que tomar, esto es lo que Dios quiere para tu vida, porque obviamente está enojado, y, lo acaban de, le acaban de traspasar sus límites, y, es normal que esté enojado, es normal, lo importante es que va a salir de ese enojo, y lo podemos ver acá, porque, y ahí yo pensaba en Filemón, porque claro, en este momento es súper, lo leemos así a la ligera, es como ya, alguien le robó a alguien, le piden que restaure la relación, pero si nos damos cuenta, Filemón era un tipo de mucha plata, mucho dinero, en el imperio romano, tenía muchas, muchas lucas, y esta persona, era su esclavo, los esclavos en ese tiempo, no tenían derecho a nada, eran herramientas, ya estaba muy dado, que los esclavos, eran herramientas, incluso los oficios, ya se estaban delegando todos a los empleados, se les estaba enseñando, y las personas solamente se dedicaban, a generar dinero, o sea, el dinero que generaban a través de sus esclavos, y con eso lo disfrutaban, y tenían reuniones políticas, y temas de poder, pero en el fondo, el trabajo duro, de un médico, incluso de mucha gente, lo hacían los esclavos, en ese tiempo, entonces, como que ahí empezaron, empezó a caer en mí, en cuenta el hecho de que, le estaba pidiendo Pablo, a Filemón, que primero, lo perdonara, segundo, lo dejara de ver, como un esclavo, ya no iba a ser su esclavo, sino que iba a ser su hermano, imagínense, para las otras personas, ver a quien te robó, para nosotros, en el mundo actual, ver a quien nos robó, y tenerlo al lado, y llevarlo a nuestra casa, como esa historia, que cuenta el pastor, una vez, de que un hombre, llegó y mató a su hijo, creo que lo atropelló, y él tenía la opción, de ir y perdonar, pero él fue, a la cárcel, todos los días, a dejarle comida, se preocupaba por él, entonces, es súper fuerte, y ahí yo caí en cuenta, como, lo que le estaba pidiendo, Pablo, a Filemón, por onésimo, ya, y esto es muy fuerte, porque, al perdonar, se restablece, una relación dañada, muchas veces, cuando nosotros, extendemos perdón, sé que hay, tipos de relaciones, que no pueden ser restauradas, en cuanto al hecho, de volver a tener, la misma confianza, o de volver a trabajar, de la misma forma, y eso no se puede hacer, y yo lo entiendo, porque tiene que ver, con un daño emocional, a tu vida, pero sí, está la posibilidad, del perdón, siempre está la posibilidad, del perdón, entonces, cuando, el tiempo que yo he trabajado, como con jóvenes, y jóvenes vienen a contarme algo, y a decirme, ¿sabes qué me pasa esto? Mi primera respuesta, siempre es, ¿lo has hablado con tus líderes? Porque la confesión de pecado, trae libertad, o sea, el decir los pecados, con tu otro, o en lo que te has equivocado, con otra persona, confesárselos, trae libertad, el pedirle perdón a Dios, trae perdón de pecados, y el confesarlo, en Santiago dice, que trae liberación de pecados, entonces, primero, ¿lo has hablado con tu líder? Segundo, ¿has perdonado esta situación? No, es que no siento de perdonar, es que no tiene que ver con sentirlo, ya, porque, tiene que ver más allá, tiene que ver con tus relaciones, y estamos muy acostumbrados, nosotros, a pedirle perdón a Dios, por nuestros pecados, y en nuestras malas decisiones, pero cuando Jesús nos enseña a orar, dice, perdón, oren de esta forma, perdonen nuestros pecados, para que nosotros perdonemos también, a quienes nos ofenden, entonces, estamos viviendo mucho, un lado, pero nos está faltando el otro, volver a lo básico, a vivir la vida, a, de la forma que yo, no soy para nada un ejemplo, pero sí, pero sí de la forma en que yo he vivido mucho mi vida en el cristianismo, es, más que aprender y aprender y aprender, y a devorar libros sobre teología y todo, es, lo que ya tengo, y lo que me han entregado mis pastores, y mis líderes, y mis tíos, y mis papás, lo que ha sido mi vida, es, prefiero aplicar lo que ya sé, y aplicarlo bien, y tenerlo trabajado, a seguir buscando, 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 y tener, al final, mucha información, porque cuando habla sobre, eh, los talentos, Jesús, no te dice que, uno va y le entrega muchos talentos, y acumula talentos, 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 sino que los que tenía, él los invirtió, y de eso nosotros vamos a tener que rendir cuentas, eh, así que, vivamos la otra parte también, ya, porque también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden, ya, y, para ir finalizando ya, eso siempre lo dicen los pastores, siempre lo dicen los pastores, nunca lo cumplen, ya, eh, tengo que perdonar, esta es la única carta de Pablo que pudimos escuchar, que él no habló sobre la muerte de Jesús, y esto es porque en esta carta, él la vivió, vivió la muerte de Jesús porque le dijo a Filemón, ponlo a mi cuenta, lo que te haya hecho, ponlo a mi cuenta, pero recíbelo como hermano, ya, eh, ustedes tienen ahora la historia de Filemón para acordarse que, así como Jesús te perdonó a ti, tú puedes actuar como Pablo, quien actuó como Jesús, para que alguien vea en ti el rostro de Jesús, y pueda encontrarse con él, y al encontrarse con Jesús va a encontrarse con el Padre, para así recibir el Espíritu Santo y ser salvo por gracia, porque al final ese es el punto de todo esto que estamos haciendo, ese es el punto de que tengamos estas horas de acción, o sea, de acción social, de que nosotros vengamos acá el miércoles a escuchar, a poder tener un poco de refresco en nuestro corazón, es para que las demás gentes puedan conocer a Jesús, ese es el fin, el fin no es ir y orar por alguien y que se sane, ese no es el fin, ese es el transporte para que esa persona conozca a Jesús, entonces, yo siempre he escuchado desde niño y me traía mucha condenación, el hecho como de, tienes que portarte bien para que la gente vea ante Jesús, y yo un tiempo le decía a la tía Vero, a la pastora, perdón, tengo que decir lo de tío o tía, le decía a la pastora Vero, tía no puedo con esto, no puedo seguir llevando el cristianismo, esto hace muchos años atrás, porque no puedo andar, no me nace andar hablando todo el día de Jesús, no me nace andar diciendo, Señor y generación de víboras, ¿quién los alejará? No me nace, no es para mí, no puedo, pero igual me gusta el evangelismo, le decía a la tía, entonces no puedo llevar esta carga, no lo puedo lograr, y la tía me dijo, pero es que no se trata de eso, se trata de que Dios prepara los espacios en cada parte en donde tú estás, tú actúa como te han enseñado, como te hemos enseñado, como Jesús se ha revelado a tu vida, actúa de esa manera, actúa de esa manera, actúa, porque Jesús no quiere robarte la esencia de quien tú eres, no quiere, si yo soy bueno para la talla, que soy muy de humor negro y muchos lo saben, no es que Dios, bueno, si igual quiere cambiar un poco, afinarlo, quiere afinar algunas partes, pero no es que quiera de que deje de ser así, quiere que a través de eso la gente pueda ver que Dios igual es entretenido, Jesús igual es bacán, es muy amable, así que ese es el fin, que los demás conozcan a Jesús, imagínense a la gente que vería esta situación en este momento, de repente llega Filemón, todos saben que Onésimo se fue porque le robó, y de repente llega Filemón y dice, este ya no es mi esclavo, es un hermano en Cristo como todos ustedes, así que trátenlo como tal, Onésimo significa, su nombre Onésimo significa útil, y él es una, y Filemón es una persona que tenía mucho dinero, mucho recurso, imagínense el ministerio de estos dos, una persona útil con alguien que le puede proveer las cosas para que sucedan, imagínense la gente que después conoció el ministerio de estos dos, y que escuchaban su historia, y ellos tenían la autoridad para decir, se puede perdonar, hay historias muy lindas que uno puede escuchar, de gente que ha perdonado, cosas que uno diría, yo no sé si podría perdonar eso, yo la verdad es que no sé si soy tan fuerte como para perdonar eso, pero tenemos que estar ahí, tenemos que vivirlo, y son acciones pequeñas, pero que pueden cambiar destinos, pueden cambiar naciones, así que yo creo que el hablar de esto, es para que venga un tiempo en tu vida, de comenzar a vivir lo básico nuevamente, de empezar a orar los días, partir con Dios, y traer una extensión de perdón hacia la vida de los demás, si es que te han dañado, así que eso, no sé si los músicos pueden subir, solamente quería que oremos un poquito, ya, si se pueden poner de pie, y cerrar sus ojos, los que están viendo la casa igual, yo sé que en el momento en que empecé a hablar del perdón, porque a mí me pasó, saltó alguna relación quebrada a tu mente, y eso pasa, eso muchos dicen que la conciencia, los recuerdos, el alma, pero es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo queriendo mostrar que hay que restaurar algo, y la primera forma de hacer esto es extendiendo perdón, y no tiene por qué saber la otra persona, perdón, no tiene por qué saber la otra persona que tú extendiste perdón sobre su vida, tú tienes que tomar la decisión de extender perdón sobre su vida, así que vamos a orar, y vamos a cerrar nuestros ojos, y le vamos a pedir al Espíritu Santo que te muestre a alguien, y si no aparece ese alguien, entonces quizás es que te tienes que perdonar a ti mismo, y si no aparece ese que me falta perdón a mí mismo, quizás es una situación que pasó en tu vida, quizás estás enojado con Dios, y es súper necesario que con esa rabia que uno tiene, con ese enojo que uno tiene, uno puede acercarse a Dios de forma sincera, y decirle a Dios estoy enojadísimo contigo por esta situación que pasó, estoy muy enojado de verdad, pero demostrarle ser sincero con Dios, vivir una vida de sinceridad con Dios, de demostrarle, papá me siento así, me siento acá, estoy chato de esto, me están pasando estas situaciones, pero creo que es momento de extender perdón, y empezar a vivirlo, porque hay que vivir la fe práctica, no es cuánta información tenemos sobre la Biblia, lo importante es cuánto de lo que sabemos, lo aplicamos en nuestra vida, así que Señor Jesús, te damos gracias papá por este tiempo, si estás mostrando a cada uno de nosotros, otra persona, o a nosotros mismos, o a otra situación, en la cual tenemos que extender perdón, te pedimos Jesús, que puedas traer convicción sobre esto, sobre este tema, que traigas convicción Espíritu Santo, para poder tomar la decisión, porque es una decisión Señor, que tenemos que tomar, te pedimos Jesús, que traigas la fuerza, para poder hacerlo, y a cada una de esas personas Señor, que aún le falta, que está trabada, que no puede Señor, te pido Jesús, que traigas revelación de tu Espíritu Santo, en este momento a sus corazones, y que te manifiestes en su vida, de la forma que ellos necesitan, y que tú sabes que ellos necesitan Señor, porque tú lo sabes todo, te doy gracias Jesús, por la humildad en los corazones, de querer tomar la decisión, de perdonar, de extender perdón, y te pido Señor, que empecemos a vivir, una vida más práctica, una vida más, un poco más activa, más que venir solamente a escuchar, sino hacerlo, hacerlo Señor, así que gracias papá, ponnos el desafío en nuestro corazón, de llevar esto a la práctica, y de poder, extender perdón, a las personas que nos han hecho daño, y restaurar relaciones papá, que se puedan restaurar, para que la gente pueda ver, a tu Espíritu Santo, te pueda ver a ti Jesús, y pueda llegar, a conocerte, gracias Jesús, porque tú eres bueno, y gracias Señor, en tu nombre Señor Jesús, Amén.